muy buenas noches bienvenidos un día más al canal hoy con un poco de retraso quiero hacer los vídeos antes pero al final no me da la vida y no hay manera esta semana estoy y el viernes me toca dentista madre mía que mal que mal pero bueno es lo que toca hay que terminar de hacer la chapa y pintura ya me han mandado más rehabilitación si es que no puede ser me paso tres pueblos en fin cómo está el mercado está interesante está muy muy interesante y a mí de momento me está dejando sin mi rose line está al borde está al puntito está ahí pero no acaba de pero no os preocupéis que va a llegar va a llegar ahora os voy a decir por qué hay algo importante que tiene que recuperar el mercado y mientras no lo recupere no vamos a subir se está manteniendo en un tono tremendamente malo hay muchas alcohóis sufriendo muchísimo y mucha gente sufriendo muchísimo cosa que siento en el alma a pesar de eso me sorprende muchas muchas cosas que veo por ahí porque yo a ver no yo digo que no veo vídeos de otros canales porque no lo veo desde cuando veo algo de pablo gil algo interesante de verdad y pero veo claro me salen los titulares en las listas de youtube ya os decía yo que ahora estoy vamos para arriba y hay gente diciendo ya no vamos para arriba no sé se han pegado un golpe en la cabeza de pequeños les pegaban en el cole no sé exactamente qué es lo que les pasaba para que ya estén tocando las narices a la gente volviendo a engañar a la gente tan rápido seguir teniendo cuidado vale esto no no va a ser dos días ya lo dije al principio tampoco os fiel demasiado de las que dicen ya lo decía y ya sabéis que acaban de cambiar de 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 rama de antes estaba muy altista de repente están muy bajistas cuidado vale cuidado lo digo porque de verdad que vuelvo a repetir lo que siento mucho es la gente que por hecho por ve pues no hace mucho caso creen que van a lo seguro y hablo de luna y se arruinan por luna conozco de momento tengo correos electrónicos de más de 10 personas que se han arruinado completamente con luna espero que ahora entendáis porque no invierto demasiado en alcoins y luego con mucho cuidado porque en su día 20 diciembre me empecé a quitar las alcoins y empecé a dejar de a reducir la cantidad de riesgo en trading espero que ahora ahora si lo entendáis y veáis el por qué era vale porque yo por mucho que dijera al final si uno no lo vive y es normal ello eso es algo que entiendo y le pasa a mucha gente gente y si te hace caso y bueno pues ahí se ha mantenido viva y están en beneficios y bueno y los que no están en beneficio están haciendo compras me alegro bien pero bueno que no se trata de que te hagas o no te hagas caso sino que todos acudamos al sentido común hay una frase que dice robert de niro en casino que dice se trata de hacerles jugar el mayor tiempo posible cuanto más juegan más pierden y al final nos lo quedamos todo pues eso es el mercado eso es lo que están haciendo con el mercado nada más a lo que hay es un intercambio de riqueza hay un robo papá porque siempre se está diciendo siempre pero incluso en un mercado alcista sale una jugada venga vamos para arriba y de repente hay un retroceso que manipulación y luego otra vez para arriba hay que manipulación porque porque no hace el mercado que queremos entonces decimos no está manipulado el mercado está manipulado siempre ha estado manipulado siempre estará manipulado no es el mercado cripto en la leche todos los mercados están manipulados porque porque están en manos de 4 quien mueve el mundo 4 cuánta gente sabe lo que sabéis vosotros de cripto monedas 5 más o menos el 5% el otro 95 no tiene ni puta idea pero por lo menos vosotros estáis aquí para intentar hacer algo los demás están con pan y circo diciendo unos creyéndose lo que hicieron los gobiernos y otros no pero entrando en sus circos igualmente y cada uno peleando por por lo suyo pues que al final es lo que hay es decir cada uno tiene que pelear por por lo suyo nosotros por lo menos somos un grupo que intentamos perseguir un mismo objetivo y creo que de una forma bastante correcta la comunidad se ayuda bastante por eso os invito a todos a ir a discord si queréis y compartir vuestras visiones vuestras no visiones lo que lo que haga falta o preguntar lo que lo que necesitéis son momentos chungos para mucha gente pero también son momentos de oportunidad son momentos de oportunidad y esto es importantísimo vale importantísimo tener en cuenta que en estos momentos es en los que más confiados mueren es decir los valientes venga eso pero seguir teniendo mucha mucho cuidado mucha templanza sobre todo ya sabéis que yo digo cuando el mercado está alcista a medida que va subiendo mi confianza va bajando y voy recogiendo beneficios esto porque lo digo para que lo vayáis aplicando es decir vamos a ver rebotes no creo que tardemos demasiado empezar a ver los primeros rebotes y en el momento que empiecen cuando digo no tardemos demasiado lo digo hablo de una semana vale no es exactamente en el momento porque no lo sabemos no sabe nadie ahora vamos a ir viendo varias cosas y vamos a ver qué le hace falta a bitcoin para recuperar un poquito un poquito de salsa un poquito de salsa no para darse la vuelta porque para eso todavía queda bastante pero sí que yo sé pues hay gente que me ha dicho ya he comprado luna o que habéis comentado en youtube he comprado tal vale bueno pues sí vale ya ves hay ofertas está muy bien pero pero cuidado en el momento que eso empiece a subir que tengas unos beneficios x no sé cada uno que se marca sus objetivos no yo a mí llamarme el tonto del 10% vender por lo menos una parte recuperar liquidez y jamás se os ocurra como mucha de la gente que me ha escrito que había metido todo su capital en luna eso es una de las grandes cagadas no es que es muy seguro es que me dan un interés que está bien anual y aunque sea un 1% todos los meses son dos pues ostras y ahora no tienes nada bueno nada tiene los tokens espera vamos a ver si de alguna forma se recupera pero claro para que se recupere luna hace falta algo más que para que se recupere evidentemente bitcoin y demás vamos a ver también deterioro de puntos de entrada porque me habéis pedido y bueno pues vamos a ver si si conseguimos pues bueno pues que eso sea así respecto a las carteras estuvimos hablando de la cantidad y el dinero que no necesito para meter una cartera de inversión y cartera de inversión que es mucho más amplio que invertir en que esto pero bueno perfil de riesgo cuál es mi perfil de riesgo si quiero poco riesgo si quiero mucho riesgo cuando estáis en cripto monedas ya es mucho riesgo vale ahora bien dentro de ese mucho riesgo siempre la gente que tenga mayor o menor tolerancia al dolor y ahora estuvimos viendo los objetivos que nos marcamos qué objetivos queremos para nuestra inversión realistas o sea si yo he emitido 100 pavos no poder perder 100.000 en el año que viene es una auténtica absurdez vale donde voy a guardar mi dinero mantener el control de tu dinero siempre mantener un equilibrio en la cartera entre todos los valores es decir diversificarla de tal forma que ya lo iremos viendo que podamos que no nos duela tanto que no nos pase esto decir que y ahora decir en la pregunta que me he hecho preguntar este vídeo cuánto metes en cada trade bien gater y normalmente vamos a meter el 2% si tu cartera es muy grande pues meter el 1% de tu de tu cartera hay gente que mete auténticas barbaridades no importa eso ya eso ya depende de cada uno yo digo como inversor ordenado en una entrada vas a meter el 1 el 2% vale de media ahora ya ves que mi cartera es muy pequeña vale cuanto antes te acostumbres a meter un porcentaje de tu cartera mejor ahora bien qué pasa que si mi cartera es pequeña y mis entradas a lo mejor yo que sé tengo mil y tengo va a hacer 10 entradas 10 entradas de 100 dólares pues bueno pues que menos siempre y cuando no vaya a jugar en futuros vale yo estoy hablando de spot yo estoy hablando de spot si te vas a jugar en una cartera de mil y tienes 10 entradas 100 dólares en spot pues si vas a ir a futuros tendrás 20 entradas de 50 dólares en futuro vale si tú sigues eso y mañana en una entrada de la liquida ni te liquidan 50 pavos no te va a doler porque todavía tiene 950 trabajando en un sitio o en otro pero si tú a esto esto va a tirar porque bueno ya ha hecho suelo bitcoin vamos a meterlo aquí futuro 20 x y que hace pan liquidado entonces te ha liquidado la cartera antes de esto estás jodido pues está liquidado 50 pavos pues no te duele ahora si estás jugando a la lotería continuamente y estás haciendo entradas a lo loco pues va a ir 50 50 50 50 50 y lo que decíamos de robert de niro cuanto más jueguen más pierden vale entonces vamos a intentar tener un poquito de temblanza con eso recordar entradas del 2% el objetivo es que llegar a tener una cartera con entradas muy tranquilas del 2% el 1% es posible evidentemente y el mínimo eso de 100 pavetes para que tengas para que veas un poquito de color si yo a 100 pavos le saca un 10% pues son 10 pavos más que tengo mi cartera y le veo color de otra forma no le veo color ahora bien si estoy en futuros más de verdad más de 50 no meter porque él no te va a doler y esta es una realidad pero y luego pelado las cosas con cabeza y no como tengo 20 entradas la pasará ya os meto y tengo 20 y cuando te quieres dar cuenta meto tanto que todavía que sólo te quedan dos hostia y ahora qué hago mientras te quede para una entrada tienes capacidad de recuperar una cartera entera se han hecho imperios con 300 pavos vale pero con cabeza las cosas con cabeza y que hay que hacer para hacer las cosas con cabeza informarte por un lado y formarte por el otro primero informarte saber en qué mercado estás no inviertas como dice Warren Buffett nunca inviertas en algo que no conoces vale entonces estar bien informado de dando narices estoy y segundo forma de aprende de quien sea me da igual tú puedes hacer un curso conmigo puedes hacerlo con quien te salga del mino pero fórmate para saber qué hacer y que no sobre todo sobre todo lo más importante es que no hacer vale que no hacer pero bueno eso al final somos humanos lo decide cada uno y lo iremos viendo en fin vamos a comenzar vamos a ir a ver bitcoin vamos a ver cosas muy interesantes y vamos a ver qué le hace falta bitcoin para darse la vuelta comenzamos suscríbete y dale a la campanita vas a faltar más por culo estoy aquí soltando la charla y no se había activado el micro pero bueno ahí has hecho ahí un punto a todos menos me lo he hecho yo solo que estoy a gilipollas pero bueno lo que decía estamos en un punto que a mí tampoco me gusta demasiado porque no me gusta todavía porque no hemos llegado a mi rose line ha estado puntito de llegar y ahí está esperamos que va a llegar ahí en breve está ya muy cerquita ahí ahí esa entrada que al final la paciencia paga no pues mira ahí va a entrar no me entró en julio me va a entrar ahora y yo creo que hoy vamos ya sin faltar vamos ya con la mecha que tenemos la pesta vela que tenemos aquí o sea es mortal mortal de necesidad en diario veis como estamos en una sobreventa interesante ya tocaba hecho un toque va a hacer el segundo como le dé por hacer estos triangulitos aquí pim pam pim pam pim pam ya estáis viendo lo que significan esos triangulitos no caída subida de mierda caída de muerte subida de mierda caída de muerte subida de mierda caída de muerte y empieza pipa viva y se va hasta donde le dé la gana irse le da igual no importa vale entonces donde hay dinero pues ahora yo sinceramente no tengo ni idea dónde hay dinero vamos a ver qué se va a romper la estructura de mercado ya en el momento que perdamos estos mínimos vale 28 mil 922 aproximadamente se rompe totalmente esta estructura a ver hay que perderla en condiciones entonces la pérdida estructura ya nos confirma por lo que veníamos diciendo hace tiempo que desde este punto estamos en este invierno pero están locos y estoy loco pero bueno también tenemos otra cosa que yo creo que ya hemos visto en estos días que creo que vamos a venir esta línea de tendencia que hizo un mínimo aquí un mínimo aquí bueno pues podemos en esta zona empezar a ver algo de vida pero que entre mi rose line por favor que no me deje fuera vale esta vez entonces sí bueno si empezamos a ver aquí un poquito de vidilla aunque sea lateralizar volver a caer volver a tratar de utilizar subir quizás sea una muy buena oportunidad para que lo que estés pillando aquí lo sueltes por el camino con ciertos beneficios tener en cuenta que simplemente la línea de tendencia 28 quini vale de media 28 mil 500 e irte a 31 que es bastante factible es un 10 por ciento y eso es una pasta vale lo que pasa es que estamos acostumbrados a que un 10% está aquí en una caca coin de mierda de estas y me da una pasta y esto 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 los días que no que ya lo he dicho muchas veces que no que eso no es el mercado eso no es verdad eso es eso es simplemente para calentarte 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 y al final llevarte abajo no creo que vamos a tardar mucho en tener un rebote a esta zona de mínimos vale zona de 33 zona de 35 podemos ir a esa zona no mucho en algún latigazo que se pegue vale pero todavía nos queda un poquito de sufrimiento vamos a ver cómo nos comportamos cuánto tiempo tenemos que estar en esta zona inferior no solamente en esta vale bueno cuatro horas vemos que hemos hecho aquí un pico importante estamos haciendo un hombro cabeza hombro y luego puede salir hasta el 50 por ciento o antes del 50 por ciento típico comportamiento de que tuvieron para volver a caer y hacer un solo inferior hacia el arquito que decíamos de él esa formación que decía yo ayer ya se ha hecho en cuatro horas veis como ha hecho el arco y con un mínimo inferior tejer de libros es que es que es un comportamiento típico pues esto mismo lo va a hacer en diario o eso yo creo yo espero creo que lo vaya a hacer en diario también con lo cual si lo hacer el diario pues tenemos que esperar a que llegue su punto a su arco caiga entonces arco vendo caigo compro porque aquí he sido inteligente y recuperado liquidez que se va para arriba cuánto para arriba realmente de verdad en serio siendo siendo serio siendo una persona coherente cuánto para arriba pensáis que se va a ir de verdad pensáis que esto ya se va a ir tú de muna la luna que la economía está bollando y que todo está fantástico realmente os vais a creer eso cuidado mucho cuidado cada uno cada uno que haga lo que quiera evidentemente pero empieza a ser zona de comprar pues claro pues comprar lo que lo que esté la gana si eso no importa eso cada uno toma sus propias decisiones yo ya sabéis que compré ciertos niveles y ya os he dicho otros niveles en los que voy a comprar pero el secreto no solamente está en comprar a lo mejor llega y no llega a uno de los niveles que yo tengo pensados y no me compra como me pasó en su día con los 28 750 no me compró y mira pues ahora resulta que sí se va a comprar lo importante no es eso lo importante es cuando lo vais a vender y si tarda tiempo en poder venderlos qué va a pasar con tu coco eso es lo importante con lo cual tienes que intentar estar cómodo en el mercado vale bien personalmente pienso que vamos a llegar a esta línea de tendencia vamos a tener un rebotillo y bueno pues ya veremos cómo se desarrolla datos importantes a tener en cuenta la dominancia el pepinazo que ha metido vale para eso es alto en crash al coin crash pero claro toda esta dominancia que ha subido bitcoin y todo este total market que se ha ido al carajo donde narices está la pasta que no donde está la pasta pues un poco de pasta basta y donde está la pasta aquí está la pasta mirar 10,60 por ciento ha subido a la dominancia del títer recordar que decía si pasa los 5 y pico estos se irá a 5 y medio seguido a 5 y medio lo pasó fue una resistencia de 6 se apoyó otra vez en 5 y medio y automáticamente ras rebote y boom 644 all time high at h h h total de el títer hay muchísimo dinero en twitter que ha pasado con el usb pues que no había lo que había decían que había y que en el momento que ha salido un poquito de dinero en el mercado un poquito se han cagado ya salió todo el mundo por pata de hecho a mí dame mi pasta que esto aquí me estás dando aire pero es que era algo que yo alguna de lo que lo he comentado en cuanto los pulsos vacía y ya no hay nada porque lo que yo creo que estaba dando y va a haber problemas con eso y la fundación tierra tendrá problemas porque estaba dando el dinero de los que entran nuevos me parece a mí eso es un sistema piramidal creo yo pero bueno en la seguridad social también lo es y nadie le dice nada pero como es es legal en fin y no vamos a discutir sobre eso porque creo que no tiene mucho sentido a el dinero está mucho en usb te ha subido su dominancia una barbaridad 10 por ciento de dominancia perdón de su vida 6 y medio por ciento de dominancia un tercio de la dominancia que tiene que ser un cuánto está de tereo mirar 18 88 subió también un poquito cayó un al final ha subido patata y ahora ha caído otra vez está muy muy bien etéreo muy bien de dominancia genial manteniendo la zona del 20% lo está haciendo de maravilla pero cuidado que vienen cuidado que vienen curvas con estas cosas entonces fijaros también importante vale total market como ha caído perdió la zona de un y medio se retesteó veis la mecha vino a retestearlo no pudo y hoy voy para abajo qué pasa cuando yo pierdo un soporte de testeo y me vuelve para abajo pues que me voy al siguiente y la siguiente lo tenemos en 1.36 desde la zona de los dos 1.2 vale 1.2 a 1.36 aproximadamente 1.20 30 da igual vale esta zona 1.12 fíjate esto es 1.1 punto 20 al 1.12 entonces lo más fácil es que venga aquí para significa que caiga aquí que van a seguir cayendo las altcoins así que cuidado significa que va a seguir cayendo bitcoin así que cuidado y significa que tenemos una oportunidad de rebote en esa zona vale aquí la última vez que llegó hizo las tres marías 1 2 y 3 que suelen ser es un comportamiento que tiene que tiene bitcoin muy típico aquí no se nota tanto vale hizo 1 2 y 3 y empezó a subir pero siempre suele hacer 1 2 y 3 creo creo que en el caso vamos a volver a bitcoin bueno en este no mejor lo vamos aquí en este caso creo que va a hacer algo muy parecido y mejor mañana se enseñó unas veces anteriores que lo hizo 1 2 y 3 y al bajar de partida y ya puede rebotar ya estaría en un tercio de la cuña en dos tercios perdón y podríamos empezar a hacer quizás cositas claro tener en cuenta que 1 2 y 3 estamos hablando de irnos a 26 25 y 4 que tenerlo en cuenta porque aunque haya gente que diga que eso son pato echadas ya no hace falta que tengamos picos como este que hemos tenido aquí de r6 sino simplemente picos subiendo de este tipo fijaros como al final fue una un arco gigantesco pero en dos partes 1 y 2 y fue más abajo de cuando estaba al principio pero bueno lo que buscamos buscamos que le sigue empieza a hacer esto y el precio siga bajando de tal forma que tengamos ahí una buena divergencia que nos haga luego subir en semanal que es importantísimo es lo que hemos estado siguiendo y es lo que nos dijo cuidado que nos vamos para abajo tenemos que ver lo tengo por aquí lo tengo por aquí lo tengo aquí que ha pasado aquí se me ha borrado bueno no importa la semana tenemos toque 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 la línea verde mi línea verde que no está no sé por qué veis está me refiero a esta no claro es que esto está esto es otro valor esto es en vainas en caca vainas bueno vamos a ponerlo ahí pero y vamos a guardarlo tampoco está mal pero yo lo tengo que tener aquí estás aquí eso es y es mi verde con mi línea verde mi línea verde de cómo la pasó hasta ese mínimo y estamos en ella tachán hemos llegado hace poco que parecía imposible y mucha gente no se imaginaba este castañazo parecía chicos recordar que hemos visto esto cuántas veces llegamos y cuánto tiempo cuántos meses llevamos viendo esto vale un huevo un huevo vale ya hemos llegado al primer objetivo siguientes objetivos yo no creo que vayamos a tener un rebote así ni mucho menos creo que puede ser más parecido a esto aunque para mí que va a ser más algo de este tipo vale vamos a sufrir todavía bastante me cuadra también con el tiempo en que los tipos de interés van a estar subiendo y no bajando pero bueno vamos a ir viendo sobre todo aparte me interesa mucho qué va a pasar con los datos que nos den dentro de un mes de inflación en eeuu y la reunión de la fe de junio porque porque si no sé aunque la reunión de la fe de junio no es demasiado agresiva no van a los 0 75 puntos que ya están mucha gente diciendo ya está metiendo mucho más miedo en el mercado todavía y son 0 50 o son 0 25 yo creo serán 0 50 y además el dato de inflación no es tan malo como el que ha sido este mes a pesar de lo que digan si es normal de cojones bueno pues quizás podamos tener algo de recuperación pero que yo lo que yo creo que en julio vamos a subir para irnos a la mierda en agosto pero bueno ya veremos a ver qué no dice el mercado es por lo menos a subir a tener un rebote vale a tener un rebote porque fijaros que esta caída por ejemplo aquí vale fue esta un rebote significa pues como esta vela de aquí esta semana que fue un 23% eso en bitcoin es una pasta ya lo sabéis entonces pues a esto me refiero veis que luego se volvió a caer casi casi no llegó al mínimo pero bueno hizo ese retroceso de los que le gustan a bitcoin y si no me dice hacéis un fijo veréis cuál es el que os digo a partir de ahí ya empezó a subir bueno yo no creo que sea tan fácil esta vez vale y voy un poquito más de la mano de esto pues que una zona luego los a caer una zona y bueno el momento que empecemos a tener esos mínimos en una misma zona y tenemos estas estas engañifas pero que no deja de ser un canal paralelo bueno eso es más soportable lo importante es hacer el primer suelo encontrarlo y pero yo creo que todavía para eso queda un poquito y que vamos a ir viendo el gap que tenemos aquí gap del cme tenemos aquí marcado y esperándonos diciendo cae y parecía muy lejano y fijaros dónde está ya fijaros dónde está y parecía que estaba muy muy lejos pues no está tan lejos porque porque lo estamos además viendo en semanal o sea que bueno vamos a dejarlo aquí que aquí es donde me gusta tener este gráfico bien cero me habéis preguntado por el cero y qué precios creo yo que pueden ser bueno bueno pues fijamos a fijar en una cosa importante qué es lo que suele pasar vamos a quitar estas líneas que tengo para que no nos bueno este máximo es que este máximo es bueno no tengo que ser malo pero vamos a quitarlo vamos a vamos a limpiar líneas vale vamos a quitarlos para que no nos envenenen este de la hemos perdido pero bueno está en las que hemos perdido las podemos dejar no pasa nada está la quito porque ya nuestra estructura está perdida entonces qué pasa si yo he perdido este mínimo anterior vamos a ver cómo cierran el día vale tiene cerrarlo pero qué pasa pues que no vamos adelante al siguiente y donde tenemos aquí uno y dos y tres toques o después en 1717 1745 más o menos no pues vamos a marcarnos un objetivo para soporte y vamos a marcarlo como zona de soporte vale entonces ya tenemos una zona de soporte para eterium que está comprendida entre los vale aproximadamente entre los 1689 y los 1759 entonces 1759 yo creo que a partir de 1800 ya empieza a ser muy buena zona de compra para eterium puede ser más abajo por supuesto de que si a lo mejor esto es un soporte simplemente y la claudicación se viene un poquito más abajo ya lo veremos no lo sabemos vale porque veis este máximo que hizo aquí vamos a ponerlo bien en el pico vale para que no nos aquí hizo máximo y cuando llegó al máximo en su momento se fue abajo una vez dos veces y al final lo pasó se apoyó en la zona y ya empezó a crecer texto un mínimo por encima de la anterior apoyado en esa zona y venga ya que hacer aquí hizo que se venía ese mínimo y bueno paro ahí con lo cual porque no puede parar aquí para hacer un rebote y luego va a apoyarse y perderlo hacer ese arco con un mínimo inferior y vamos bastante inferior por esto esto es un porcentaje importante en parecerio imaginaros de aquí aquí tenemos ya un 15% o sea que es un es un pepinazo bonito bonito como lo que no sabemos es cuánto va a durar toda esta crisis porque no lo sabemos o sea a mí me hace gracia de gente que diga que ya ya no vamos para arriba evidentemente si tú empiezas a decir desde ayer o desde hoy o desde hace una semana ya no vamos para arriba algún día nos iríamos para arriba y algún día pues lo mismo resulta que que se ya decía yo que nos íbamos para arriba y nos hemos ido para arriba no cuidado vale porque tenemos esta línea de tendencia que va a ser la que haya que sobrepasar y estamos muy lejos estamos muy separados de ella para que esto se una a esa línea de tendencia aquí hay que sufrir bastante así que paciencia zonas de compra de cero que me habéis pedido pues ahí las tenéis vale zona de 1750 aproximadamente a partir de 1800 hacia abajo yo creo que pues una buena compra igual que pienso a ver todo lo que sea por debajo de 2000 bueno es pero es un poco como lo que digo de bitcoin todo lo que sea por debajo de 30 es una muy buena compra porque porque creo que en un año se va a triplicar y nadie te va a dar un por tres o más un por tres no es en realidad sería un por dos pero un por tres vale en ningún mercado hacer un 200 por ciento hostias vale no te lo va a dar nadie bueno aunque sea un 100% me da igual aunque aunque llegue a 60 yo creo que menos de un año seguro que vaya a la 60 menos de un año no como he visto alguien que ponía antes del final de año no 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 yo he dicho un año no he dicho antes del final de año cuidado con la con como interpretamos las palabras porque a lo mejor entramos a hacer operaciones en base a como nosotros queremos lo que queremos oír y no es eso vale y ya sabéis que bueno yo no suelo decir lo que queréis oír bien esto en cuanto a etéreo que pasa una cosa súper importante que le hace falta a todo este mercado vale para rebotar que le hace falta al mercado para rebotar para decir que tío nos vamos para arriba que cabrón que me va a dejar otra vez si en las dos veintiocho menos bueno lo tiene que hacer ya pues le hace falta algo básico que es la confianza yo sé que hay gente pues qué se ha perdido mucho dinero en luna está viendo como la gente pierde dinero en luna y a pesar de eso confía en que luna pueda rebotar bueno vale es una opción pero pensáis que la mayoría de los inversores van a recuperar alguna vez su confianza en luna después de lo que ha pasado hoy ahora lo vamos a ver yo creo que no yo creo que no no solamente que no lo vayan a recuperar ni hoy y posiblemente luna no vuelva a recuperar nunca ese precio nunca jamás es posible yo no digo que no lo vaya a hacer es posible entonces que le hace falta a bitcoin a todo el mercado le falta confianza por parte de los inversores vosotros realmente creéis que están las los inversores en general en todos los mercados vale por el dinero viene de todos los sitios están en un punto de confianza para poder decir bueno esto no va mal vamos a empezar a meter un poquito y tal porque un gran inversor invertiría en este momento porque ya crea que su precio si nosotros creemos nosotros míseros humanos bicharracos ahí de su mundo creemos que podemos caer a pues como una medida a la 26 más o menos 24 porque un grande va a comprar ahora evidentemente todo esto que está cayendo lo están comprando los grandes no lo estamos comprando los pequeñitos 20 vamos comprando trocitos vale pero no sostenemos y metemos esos volúmenes nosotros son otros los que meten en sus volúmenes y los que están diciendo venga a darme a darme a darme lo pero mientras siga el pánico si yo ya soy rico que más me da si empieza a darse la vuelta a comprar en 29 143 que en 30.000 me da igual me es indiferente porque yo no lo voy a vender ahora yo lo venderé cuando te haga creer que esto ya se va a la luna para tener muy en cuenta eso que el mercado es tu enemigo que el mercado es muy cabrón cte y que te la juega bueno lo ha rebotado un poquito hoy ha intentado hacerlo un poquito mejor ha intentado otra vez ir a por la media de 200 no ha podido sigue intentando buscar su suelo el resto de mercado pues ya veis mira coinbase un 16 por ciento se ha ido al carajo creéis que el un 10 por ciento eres normal totalmente normal y el que mejor ha comportado ha sido tesla 8 con un 19 39 por ciento bueno sand que alguien me pregunta cuál era una zona buena para comprar en sand bueno pues ya lo di ayer y ahí ha rebotado un poquitillo en zonas de cuatro horas donde está aquí esta vela de cuatro horas que ha hecho aquí que ha venido para atravesado ha rebotado pero pienso que volverá con todos los cuerpos otra vez hasta aquí vale va a rebotar desde ahí yo pienso que sí que es una buena muy buena zona de compra lo sigo diciendo recalcando y lo recalcaré y volveré a decirlo y luego todo lo que queráis a la paciencia para que te da la vuelta ahora bien cuánto quieres coger de beneficio es que esa es la historia es donde tenéis que ser muy responsables y tener mucho cuidado decir vale pues yo tengo esto vamos a trincar este porcentaje x vamos a ir soltando lo que hemos comprado y cogiendo beneficio y que tu cartera aumente joder si ahora están poniendo bastante fácil para eso que por cierto me ha dicho que no y tú qué haces cuando algo no está en tendencia como que no está en tendencia está en tendencia pero claro está en tendencia bajista entonces exactamente lo mismo que aplico en las tendencias alcistas lo aplico en tendencias bajistas pero con más cuidado porque porque los cortos son más peligrosos realmente es una cuestión de cálculo de probabilidades son más peligrosos y bueno pues hay que tener cuidado porque se pueden fundir en cualquier momento y más como está el mercado que van a querer hacer una limpieza total de largos de corto de paula y para otro pero pero y pasado ahí los cortos de bitcoin subiendo un 77.82 por ciento pepinazo está en una zona súper importante vale que es esta aquí se apoyaron aquí se apoyan en toda esta zona resistencia 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 si tira para arriba la vela que vamos a tener para abajo hasta estas zonas si llega a estas zonas que vemos aquí de estas subidas estas todas estas zonas de picos y con bueno con todo esto evidentemente la caída que es pequeños puede esperar es importante es bastante bastante importante va a pasar pues no lo sé yo pienso que vamos a caer más otro dato más que nos dice cuidado 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 pero claro ten en cuenta que estos son apalancados en cortos y a lo mejor buscan hacerles esto si se cargan a estos apalancados en cortos habrá un rebote entonces en cualquier momento no sé exactamente en qué punto vale por eso digo más o menos a lo largo de la semana tica en un rebote interesante además porque todo este apalancamiento van a intentar cepillarse no os quepa la menor duda que no van solamente a por el los los bitcoins es que solamente quieren tus bitcoins no hay unos que que quieren tu bitcoin a los que quieren tus al coins hay otros que quieren tus dólares hay un poco de todo el mercado en fin esto es lo que tenemos en cuanto esto es santa lo tengo repetido no pasa nada se repite qué pasa con los pares bitcoin bueno pues que tenemos un poquito de todos los lords o los ovr que siempre que bitcoin cae sube es tremendo contra el etéreo packs gold recuperándose muy bien maker increíble lo que ha hecho hoy o sea ha metido un pepinazo fijaos hasta dónde se ha ido no lo he contado porque no he visto cuál ha sido el máximo pero el pepinazo ha sido de un 84.6 por ciento y se ha desinflado completamente o sea aquí alguien ha ganado muchísimo dinero pero una auténtica burrada porque es que fijaos el volumen o sea es tremendo este pincho de volumen no venía desde noviembre desde que empezó a caer todo el mercado guau guau y esta vez este punto este punto intermedio este punto puede ser un punto importante de rebote para makers y debería de serlo porque históricamente tocó aquí rebotó tocó aquí rebotó tocó aquí rebotó tocó aquí rebotó está en zona vale está en esa zona de posible rebote yo estaría atento a maker porque puede hacer cualquier cosa pero claro el mercado no está para para andarse con juegos juan ins con sus chains pues bueno pues por ahí anda poco a poco pero veis este me pasa un poquito como con que creo que son proyectos ganadores que igual que para pasar con el de solana y pasarán esta crisis y volverán a precios no eso yo creo que son proyectos que no van a tener no van a tener ese problema y como ya lo digo por experiencia no un poquito por lo que he visto a lo largo del tiempo es tremendo la caída que hay 21 25 vamos a ver por porcentaje negativos que tenemos en la parte más chunga la luna claro evidentemente con un 93% mire un 44 grt en 37 lina 37 17 17 es una autentía esto esto veis recordáis cuando yo decía bueno es que las han pues más o menos así han caído tiene acumulado pero todavía tienen que caer más pues aquí está aquí está la realidad del mercado contra el dólar que no ha visto que tengo aquí listas y en todo parece usdt en el lado negativo tenemos igual a luna spell one earth 50% en un día esto esto sí es un torta mercado vale phantom velas gala games naka da igual el proyecto que sea se están desangrando pero de esta de sangre de esta sangre que hay aquí luego nacen mogollón de cosas alguien me hablaba de sis pero yo lo tengo contra el bitcoin y es que es lo malo que aquí tenemos poco histórico me acuerdo por un poco la he visto que no me hubiera acordado vamos a ver a la esesis porque alguien me ha preguntado que mira ese sis cierto es si no me equivoco para buscar algo es que buscar a punto de entrada es tontería pero ya lo digo pero hoy por mirarlo no perdemos nada en un momento dado aquí me pasa algo y es que yo no estoy con mis con mis plantillas de siempre se me han ido al carajo porque a ver si aquí si quieres que siempre pierdo todos mis porque ahora sí estoy en misis ha perdido la estructura que tenía completamente y una vez que yo pierdo esta estructura esta línea de tendencia que hago me voy a las soportes y resistencias horizontales está haciendo una parada en un punto y es muy importante porque es muy importante veis que es este vértice que hay aquí vale hizo esto w pan 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 pas este cangrejo y a partir de aquí pues bueno hizo un techito otro techito de los que de los que superó aquí que era uno dos y tres aquí lo superó tenía que retroceder ha perdido la zona que teníamos pendientes de compra de hecho fijaros cómo vino a la línea de tendencia vale tocó se fue para arriba a mí me entra esta compra pero no me preocupa porque lo voy a dejar guardadito y qué pasa ahora mismo donde pregunta el millón donde comprar sería bueno comprar donde está si empieza a hacer suelo si si no pues tenemos que ir a buscar estos mínimos vale yo creo que la zona de 433 500 puede ser una buena zona para comparar mejor se desangra más por supuesto que sí por supuesto que puede desangarse más no lo sabemos cuánto llevamos de caída si es que además al final llevan todos más o menos una media 81% poder si caemos aquí estaríamos en un 85 pues lo mismo incluso podemos comprar hasta más abajo vale aquí en 300 satosis no lo sé no lo sé a mí de momento no me interesa ampliar más la posición y si cae más sí porque está este rebote aunque sea un 30 por ciento si si lo tiene que hacer lo puede hacer en un día entonces ya lo hemos visto vale que hace 30 por ciento es en un día y más y muy seguidos entonces es simplemente esperar que baja más entonces si me compensará comprar es lo mismo que con bitcoin de por qué por qué no compras más ahora si a lo mejor ya y mira no está entrando para entrar a la puta compra perdón porque como creo que esto va a durar más esta crisis va a durar más y que tiene que hacer igual que os explicado igual que hemos visto en esto en cuatro horas vale un suelo dos suelos y tres suelos tiene que hacer esas tres marías por lo menos y quiero que las tenga hacer en diario pues si quiero que las tenga hacer en diario y la vela de diario de hoy de hoy a ser que mañana pase algo raro me está diciendo que mañana vamos a caer porque hemos hemos bajado tenemos una vela roja súper bajista y ya más tenemos un volumen que está superando a la vela del día anterior en rojo esto no quiere decir que el movimiento bajista no se ha desgastado ni mucho menos y que no que sigue que estoy de coste es una persona es de continuación así que paciencia y apuntarse a la fiesta un poquito más abajo ya está tan sencillo como eso bueno tan sencillo hay que estar jodido y estar muy de la cabeza y muy colgado como estamos nosotros para estar en esto pero bueno es lo que hay en fin no me enrollo más chicos chicas porque esto no es es tontería enrollarse más y simplemente hay que esperar y bueno pues intentaremos cada día poner una puntadita y alguna cosa que aprender así que lo que digo siempre invertir con muchísima cautela y que la paciencia os acompañe chao chao y